Como valores morales se conoce el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Muchos de estos valores nos los inculcan en la familia y luego en las instituciones educativas y es donde la educación viene a tener un papel fundamental a la hora de enseñar a los niños para ponerlo en práctica. Como tal, los valores morales son introducidos desde la temprana infancia por los padres o las figuras de autoridad para luego en esa etapa escolar ser reforzados por los maestros o profesores. El Festival Estudiantil de las Artes motivó a los niños a realizar presentaciones donde tocaran el tema de continuar los estudios y superarse, pero también de los valores no solo culturales sino morales y de respeto para los demás. Además de disfrutar del talento de los chicos que se presentaron en teatro, baile, canto, cuentacuentos y demás, estos presentaron las diferentes instituciones del cantón como la Escuela San Andrés, Pedro Pérez Celedón, Escuela y Colegio del Valle o Escuela Las Quebradas, entre otras. Los estudiantes participaron activamente y dieron un mensaje a otros jóvenes, además de agradar al público que los acompañó. Participar en títeres. ¿Y qué te gusta de eso? ¿Qué crees que es bonito de esa actuación? Que es muy emotivo porque da un mensaje a la sociedad para prevenir las drogas, de apuntarse al estudio y diferentes cosas. Yo voy a participar en títeres como el compañero Emanuel. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta a ti de los títeres? Da enseñanzas y uno hace revivir el títer. Es el mensaje que yo me apunto a la educación y que tenemos que estar en la escuela, que no podamos abandonar los estudios. Y a mí me encantan cuentacuentos y muchas cosas porque yo soy muy artística. ¿Cuál es el cuento que más te gusta y por qué? A mí me gustan los cuentos que tienen una enseñanza porque esos son los cuentos que yo de siempre aprendo de ellos. Todo, porque digamos, es muy bonito, una experiencia muy bonita, participar en el teatro y las demás cosas, es muy bonito. El mensaje es que todos tenemos que apuntarnos a la educación, que no tenemos que dejar la escuela porque la escuela es muy importante y también el colegio, igual como la universidad, para tener carreras y poder ser profesionales. Nuestra presentación es de la 12 de marzo. Bueno, la obra se llama Yo no nací sin causa. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces? Por ejemplo, bueno, la bomba, que yo tengo que decir, era una bomba, que por cierto estaba muy interesante. Bomba, perdón, el bejuco cuando nace, nace ojita por ojita, así comienza la palabra por palabrita. Valores morales son, por ejemplo, la honestidad, respeto, gratitud, la lealtad, tolerancia, solidaridad y generosidad, entre otros. Estos son fundamentales y qué mejor que poder visualizar el significado de estos a través del arte.